Y vean la calidad de la comida, para que se horroricen o no se horroricen. El gobierno le diría que es coyuntural, pero nada es coyuntural. Hay una ley que dice que... Me quedo frío. Vayan a ver mi video. Les voy a decir una cosa que quizás parezca chocante. Lo que está mal no es el precio de esto. Me quedo en el huevo. Familia, bienvenidos a un video más desde la ruidosa Habana Vieja. Que es posible que hoy cambiemos de aires. Hoy les voy a mostrar un video especial. Este es un video especial porque... Por dos razones. Voy a ver a una persona especial que hace mucho tiempo no veo. Y los voy a llevar también a un lugar especial. Ustedes se recuerdan un video que hice hace un tiempo en el canal. Donde les decía que el mítico restaurante de Vedado, La Carreta, había sido cerrado, había sido demolido. Bueno, pues ya lo abrieron nuevamente. Entonces, en este video lo van a ver. Vamos a ir hasta allá, hasta el Vedado. Vamos a almorzar allá. Para que ustedes vean los precios y vean la calidad de la comida. Para que se horroricen o no se horroricen. ¿Quién sabe? Eso lo vamos a ver ahí. Yo ni siquiera he visto los precios tampoco. Pero además de eso, vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí. Por La Habana Vieja. Donde les voy a mostrar dónde desayunar. Lo cierto es que los precios han fluctuado mucho aquí, en La Habana. Producto de las carencias, las necesidades. Los apagones también influyen. Aunque se diga que no. Y ahora mismo estamos pasando por una especie de etapa... El gobierno le diría que es coyuntural, pero nada es coyuntural. Hay una ley que dice que lo que empieza mal, termina peor. Miren, aquí estamos entrando en el Hotel Manzana, antigua escuela Manzana de Gómez. Donde hay una serie de tiendas que venden productos de lujo. Para que compre no sé quién. Les prometo mostrarles en un próximo video algunas de estas tiendas por dentro. Sí, esto que ahora es un gran y flamante hotel. Uno de los más caros de La Habana. Hace un par de años... No un par de años, hace unos cinco años atrás era una escuela. Yo estudié aquí, se estudiaba contabilidad. Había una escuela secundaria, de séptimo grado a noveno. Había una escuela de taller, donde se estudiaba carpintería. Se estudiaban oficios. Había una escuela de secretariado. Había una escuela de bibliotecología. Miren cuántas cosas. El edificio se deterioró, se echó a perder. Sacaron todas las escuelas de acá. Y un buen día decidieron convertirlo en un hotel. Y este es el lugar donde se parquean todos los carros clásicos. Un coche por acá. Y la guagua que va para la playa. Les prometo traerles un video de esto también. Yo creo que es la mejor opción que hay en La Habana realmente para ir a la playa. Los carros, la verdad que es muy, es complejo por el combustible. A veces no hay ni carros. Miren familia, aquí está la gente esperando para ir para la playa. El autobús cuesta 600 pesos cubanos en moneda nacional. Aproximadamente unos 2 dólares. Miren familia, aquí está la gente esperando para ir a la playa. Bueno familia, ¿hacía cuánto tiempo no veían ustedes a Didi? Hacía años. Tampoco. Hacía años no. Bueno, nada. Didi vino a La Habana para hacer algunas cositas y de paso vamos a grabar. Voy a enseñarles lo que les prometí. Vamos a dar un pequeño recorrido ahora por La Habana Vieja. Y voy a llevarlos a uno de los lugares donde se puede desayunar. Ustedes saben que en La Habana todo está disperso, pero estos lugares a donde vamos a ir son interesantes. Así ven algo un tanto diferente. Vamos a comenzar ya. Bueno, para llegar al sitio que los quiero llevar, vamos a caminar por todo Prado. ¿Quién no ha caminado por el Prado? ¿Quién no conoce este lugar? Aquí hacen ferias. Fin de semana. Y hoy casualmente es viernes. Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Sí. La verdad que los días aquí pasan uno detrás del otro y... Me atrevería a decir que es la misma rutina, no solo para mí, para muchas personas en Cuba, ¿no? Y sí, aquí vienen muchos extranjeros a ver el arte que se vende. Y esto es una manera más de ganarse la vida por acá, por Cuba. Esto que están viendo es la Escuela Nacional de Ballet. Y del otro lado tienen la Alianza Francesa. Que no siempre ha estado aquí. Bueno, Tidi se quedó un tanto más atrás. Es interesante caminar por La Habana Vieja y chocar con ese contraste. De edificaciones en buen estado y edificaciones en mal estado. De áreas conservadas y de áreas destruidas. De lugares por donde caminan los turistas y están muy arregladas. La alegría de ser niño. De áreas por donde caminan los turistas, que se mantienen arregladas. Y de áreas por donde no transitan los turistas, que no están para nada arregladas. Aquí van a ver un poco de ese contraste del que les hablo. Miren acá. Edificios en destrucción. Y hoteles del otro lado. Este me dijeron que es bien caro. El Hotel Regis. De recién inauguración. Y al otro lado. El Teatro Fausto. También mítico lugar de La Habana Vieja. Junto con Prado 264. Un restaurante que pasamos hace ya una o dos cuadras. Un restaurante que cerraron. Así pasa con los lugares míticos de La Habana. La dejadez. La falta de interés. La falta de recursos también. Recursos que se ponen en un lugar en vez de ponerlo en otro. Por eso quería hoy llevarlos a la carreta. Ese es nuestro objetivo en este video. Además del desayuno que van a ver en cuestión de minutos. Aquí vamos llegando a lo que se llama el Callejón de los Peluqueros. O al menos así le dicen. Este lugar lo que tiene es que han hecho muchos restaurantes. Muchas paladares. Y aquí es donde yo les recomiendo venir a desayunar. Les comento que hay otros lugares más baratos. Como esto que están viendo en pantalla ahora. Que cuesta solamente 600 pesos. Pero difiere mucho de lo que van a ver ustedes aquí hoy. Una de las cosas bonitas que tiene este lugar es que tienen atrás música en vivo. Creo que es algo bastante interesante. Que ameniza el ambiente. Nosotros pedimos el desayuno más caro que hay aquí. Para que ustedes lo vean. De los lugares que hay aquí. Este es el más barato. Y del lugar más barato. Pedimos el desayuno más caro. ¡Tatán! ¡Tatán! Mi flamante desayuno. Bueno. Y falta el tuyo ahora. Estoy bien. ¿Será flamante tu desayuno? ¿Por qué te sirvieron aquí primero? Ah, no sé. Eso está bien. ¿Qué está bien? 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 Ni yo no comer fruta, ni vegetales, ni vegetales, ni vegetales, ni vegetales. ¿Puede venir así? ¿Y qué tú comes? Pocas cosas. No come fruta, no come vegetales. No quiere comer cebolla para no coger pesta boca. No, es que no como nada de eso. Déjame hacer... Fíjate que dirá es mi madre. Pero no, 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 no. Lo pueden hacer. No, 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 no. ¿Sabes aquello que decía? Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, está. A ver, come, que come, que come, que coma pan. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Ya jodias, ya jodias. Mírala ahí. Ay, tía no cancha mi roja y deja el congris Ella va a engordar, se va a reventar Y con toda esta manteca está ella, que la va a fregar Ella sabe que yo la llevo, muy dentro de mí Ay, tía no cancha mi roja y deja el congris Ella va a engordar, se va a reventar Y con toda esta manteca está ella, que la va a fregar Tía no cancha mi roja y deja el congris Tiene una casa llena de cuadros, parece un museo nacional Tía no cancha mi roja y deja el congris Ay, voy a hablar con José Vio Leal, para que la mande a vivir para allá para la mar Tía no cancha mi roja y deja el congris Que no la mande para la zona cinco Que la mande para allá para Siberia o Arachán Tía no cancha mi roja y deja el congris Ella le lave el gorro a pelotos Tía no cancha mi roja y deja el congris Venga a ver a Didi Come Delicioso Come que te estoy velando Según mis cálculos la cuenta debería ser alrededor de unos 3500 pesos Unos 4 dólares menos de lo que cobraría Didi en el mes si aún estuviera trabajando en el magisterio El desayuno estaba bueno A ti te gustó Me encantó Bueno a Didi le gustó A mí también Vieron como come esa chiquita Yo a veces me quedo frío Vayan a ver mi video Para que ustedes vean lo que usted no vio de este video Que se van a sorprender Porque no se que va a poner aquí lo que es de comida Con el hueco ese que está ahí Miren el hueco ese Bueno En fin Muchas cosas han cambiado por acá Han cambiado muchas cosas Porque yo recuerdo que hace unos meses atrás Ahí en ese mismo lugar No en ese mismo lugar precisamente Pero bueno si aquí mismo Dos puertas más al lado Había un restaurante que ahora está cerrado Donde yo pagué un desayuno por 1200 pesos Que aquello era una cosa inmensa Prácticamente era un almuerzo Y esto por 1700 que ustedes lo acaban de ver Me parece que era la mitad de aquello Ojo con eso Creo que uno de los pocos inconvenientes que tuvimos aquí Es que ellos malinterpretaron la orden que le di Porque pensaban que era un solo desayuno Para compartir entre dos Lo cual me parece que es normal que se malinterprete Porque no todo el mundo viene aquí A gastar 1700 pesos en un desayuno Yo estoy seguro que en muchas ocasiones Han venido cubanos que han compartido el desayuno Así que supongo que por eso malinterpretaron Pero bueno en fin Eso tuvo un retraso Y entonces el desayuno mío estaba casi tieso Y el de Didi se demoró una barbaridad Una hora Bueno si, prácticamente si Y ya escucharon a los músicos cantando y todo Y bueno en fin Una de las cosas que nos sorprendió también Es que no me di cuenta yo en la cuenta Es que en el lugar cobran el 10% Sobre el servicio Una cosa muy normal en Cuba Dicen los dependientes que ese es el salario de ellos El 10% que nosotros pagamos Hay lugares donde incluso te cobran el 10% Y los dependientes te dicen que Lo que tú quieras dejar de propina Como si los restaurantes se quedaran con ese 10% Es una cosa muy interesante En estos lugares ustedes vieron que hay músicos Que vienen a tocar a amenizar el ambiente Siempre déjenle algo a los músicos Porque en la mayoría de las ocasiones Los músicos viven de estas propinas que le da la gente Yo diría que un mínimo de 100 pesos cubanos está bien Si pueden dejar más, mejor todavía Pero en fin, siempre déjenles algo Hubo una cosa curiosa Que me pasó también en Cienfuegos Y se van a asombrar con esto Bueno, lo que me pasó en Cienfuegos es Una traquimaña con la carta Y las palabras en plural y en singular ¿A dónde quiero llegar? Si se fijaron detenidamente La carta decía huevos Pero en la práctica no ponen huevos Ponen huevos Uno Esto es un detalle malicioso Otra cosa interesante es que Al final cuando ya nos íbamos Didi pidió dos cafés ¿Cómo fue lo de los cafés? A ver Ya nos habían traído la cuenta De hecho ya nos íbamos Estábamos listos para partir Pero yo soy muy fan del café Yo sé que él también le gusta Y dije Ya que él invitó Yo en modo empoderada Invité a unos cafés Y dije Vale, voy a pedir yo los cafés Y entonces la muchacha nos los trae Y ya cuando le pido la cuenta Me dice que no Que los cafés estaban incluidos también Que todo está perfecto Si no los hubieran puesto Pero es que por poco nos vamos sin los cafés Porque es que no lo sabíamos Por no leer Esto es interesante Porque a veces uno no sabe Si se hace con maldad Si es que se olvidó Si es que no están incluidos los cafés Nosotros los cubanos Somos en estas cosas Muy inexpertos A no ser que como Didi Sea alguien que haya trabajado En este rubro De la gastronomía Y los servicios así De ese tipo Y Didi tiene de esto Mucho conocimiento Y cierta maldad A la hora de darse cuenta De estas cosas En el caso mío no Pero bueno Es algo que ustedes Deben tener en cuenta A la hora de De ir a algún lugar a comer Y de pedir el desayuno Preguntad bien Que es lo que incluye el desayuno Yo cuando llegué pregunté Si era huevos O era huevos Me dijeron que era huevos Pero después me dijeron Que era huevos En fin Nada familia Vamos ahora a dirigirnos Hacia el vedado Para coger un carro También hay que hacer cola Y aguantense 200 pesos hasta el vedado Y la verdad Es que nosotros no somos Muy estrictos Con el recorrido Siempre que vaya Para el vedado No importa donde nos dejen Caminamos un poco más El problema es Salir de aquí No hay por línea Mi hermano No hay como voy Un par vedado ¿Dónde me puedo quedarle ahí? Por allá He dejado un mil ocho 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 ¿Me sirve entonces para allá? Un mil ocho Se puede decir que me ardió 200 pesos cada uno hasta acá Vaya Ven ahí Mirando el mar Mirando ¿Dónde queda el norte? El norte queda hacia allá ¿Hacia dónde queda el norte? ¿Hacia allá? ¿Tú estabas mirando hacia allá? ¿Tú estabas mirando hacia allá? ¿Tú estabas mirando hacia allá? Ya estamos en el vedado Bueno No estamos donde queremos Estamos Estamos en En el malecón Vamos a caminar todo eso hacia allá Para llegar a la carreta No los voy a hacer caminar tanto en este video Vamos a saltarnos todo esto Bueno familia Ya salimos de la rampa Estamos entrando en el área de Copélia Más cerca de nuestro destino final Miren que concurrido está el vedado Como siempre eso no cambia Lleno de colas de personas esperando carro El manicero El Copélia Didi que se nos queda atrás No ha variado mucho la situación en el Copélia Pocos sabores como de costumbre Las bolas siguen estando un tanto huecas Eso es algo de lo que siempre se ha quejado la población Yo creo que hay muchas cosas que nunca van a cambiar en Cuba Dime si tú cuando estabas aquí Porque seguramente me estás viendo desde fuera Y este es el caso de los cubanos que me ven Que la mayoría de los que ven los videos de los youtubers cubanos Viven fuera de Cuba ya Dime si cuando tú estabas aquí También viniste a Copélia Y las bolas de helado también eran huecas como lo son ahora Didi me preguntaba si al frente todavía seguían vendiendo perros calientes A mí me parece que sí Antes había más cola, ¿te acuerdas? Aquí antes en Copélia no se podía estar por la cantidad de personas que había Y lo de los perritos calientes igual Porque todo esto es una zona universitaria De aquí salían los estudiantes de la Facultad de Economía Que está aquí a la izquierda Y de la Universidad de La Habana que está unas cuantas más hacia abajo Y iban ahí a comer pan con perros, refrescos, a inflarse, ¿no? Y a comer cosas por aquí también Aquí tenemos una feria En la feria de artesanía, aunque entran muchos cubanos Realmente está más orientada a los extranjeros que son los que compran artesanías La mayoría de los cubanos no gastamos dinero en esas cosas Miren, ya nos vamos acercando a la carreta Que les había dicho que había sido olvidado, destruido, demolido y renovado Ahora es privado Vamos a ver si nos asustamos con los precios Si nos espantamos O qué va a pasar acá adentro Bienvenidos a la carreta renovada Les voy a enseñar la carta Miren Los entrantes van De los 300 pesos a Bueno, de 250 diría yo A 300 pesos Aunque también hay algo aquí que tiene Que tiene jamón serrano Queso manchego y aceitunas en 1.800 pesos Ya sé lo que están pensando todos ustedes Qué caro está esto comparado con el salario de un trabajador en Cuba Es una realidad Pero les voy a decir una cosa que quizás parezca chocante Lo que está mal no es el precio de esto Sino el salario de los trabajadores Eso es lo que realmente está mal Quiero que piensen eso Que profundicen eso que les he dicho Para compartir Para compartir entre dos Los platos están en 3.500 4.000 Esto era lo que pensábamos comprar Pero realmente estamos llenos por el desayuno que nos comimos Durante la grabación del video de Didi También consumimos otras cosas Así que vayan a ver el video de Didi Les estoy enseñando todo el menú Para que lo vean detenidamente En su pantalla Si lo ven en un televisor mejor todavía Para que el susto sea doble Didi como se ríe de las cosas que yo digo Nosotros vamos a pedir Dos pizzas napolitanas Le dijimos al camarero que nos íbamos a quedar con la carta Para si después nos quedamos con hambre Pedir más cosas Al menos un postre Esto es mayormente Para que ustedes vean las cosas Y la calidad Ya les mostré la carta Pero quiero que vean los productos también Ese es el objetivo de este video Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero tú tienes tu refresco ahí No, soy feliz con mi refresco Que está gaseoso Pero no, no, me refiero a que todo macho alfa Macho varón masculino ahí Me gusta, me gusta Pero es de guayaba Pero está precioso Sí Bueno, dentro de unos minutos Vienen los músicos acá Para compartir un poco de su música con nosotros Así que quédense aquí Quédense por acá Bueno, ya llegó la pizza napolitana Miren para acá Está bastante grande Quizá no sea la más grande Pero no es la más chiquita tampoco De la calidad les voy a decir cuando salga del restaurante ¿Le va a comer todo eso? Eso sí El de salino no es No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido No te bañas al mar Te olvido Sin un amor El alma muere de ti o nada Es desesperar de vento Chachificando hacia el plazo Si el amor no es salvación No me dejes de querer 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 Bueno, eso fue la carreta Que yo tenía la duda Sé que muchos de ustedes también querían ver el lugar Después de renovado Después de restaurado A mí me pareció un lugar bonito Con bastantes detalles La pizza estaba buena, a Didi le encanta la pizza. Comimos pizza porque yo quise comer pizza. Realmente yo quería pedir un plato para compartir para que ustedes lo vieran, pero lo que pasa es que estábamos llenos como les dije adentro y entonces iba a ser un desperdicio de comida. Decidimos la pizza. ¿Qué les pareció la música? Déjenme saber en los comentarios. Déjenme saber si les gustó el restaurante, déjenme saber si les gustó el vídeo. En la mañana el desayuno quizás no era lo que nosotros esperábamos, pero bueno, al menos aprendimos un poco de las traquimañas. Sí nos gustó mucho el trato que nos dieron los dependientes del lugar donde desayunamos, eso sí. Y bueno, nada, eso es lo que hay más o menos por ahí. Nada familia, si este vídeo les gustó, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, comenten y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse y pasen por el canal de Didi para que se suscriban allá y las apoyen. También, muchas gracias por invitarme de nuevo y pasen por mi canal. Los quiero familia, nos vemos pronto en otro vídeo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!